Los diversos grupos parlamentarios coincidieron en trabajar juntos y dejar de politizar la crisis de seguridad que enfrenta el Estado mexicano para combatirla y revisar su estrategia para brindar los resultados que la ciudadanía reclama. Durante las jornadas de reflexión sobre seguridad organizado por el Instituto Belisario Domínguez, las diversas fuerzas políticas de la Cámara de Senadores hicieron compromisos para abatir una de las principales deudas del Estado mexicano que es garantizar la paz y la tranquilidad. Es necesario encontrar entre todos, sin ningún tinte partidista, las soluciones para avanzar en la pacificación del país y salvaguardar la integridad y patrimonio de las y los mexicanos. La estrategia planteada no ha dado resultados. Tenemos que recomponerla. Está claro que esta legislatura tiene una enorme responsabilidad de combatir la crisis de seguridad que atraviesa al país. Asunto que también compete a todas las instituciones del Estado que deben buscar los consensos mínimos para hacer frente al problema, se resaltó en las jornadas del Instituto Belisario Domínguez del Senado.